La forma y el dibujo de los neumáticos de Fórmula 1 ha ido variando a lo largo de sus 70 años de historia. Sin embargo, hay una medida que ha permanecido inalterada durante décadas hasta ahora. El diámetro de la llanta. Desde 2022 la Fórmula 1 dejará de montar llantas de 13 pulgadas de diámetro y pasará a emplearlas de 18. Sin embargo, la Fórmula 2 se ha avanzado a los tiempos y ya los utilizarán en este 2020. Por eso tenemos un neumático definitivo aquí y por eso hemos venido a las instalaciones de Campo Racing para saber qué supone este cambio. Preguntaremos a pilotos, ingenieros y hasta el jefe de equipo para entender la magnitud de este cambio. Pero antes que nada vamos a conocer a nuestras dos protagonistas. Nadie mejor para presentarnos las que Álvaro Formoso, el ingeniero de rendimiento de Jack Aiken. Esta es de transporte de este año y esta es un slick, pero ya te digo que no es la que usamos en pista cuando usábamos 13. ¿Las dimensiones sí son las mismas? Las dimensiones nos podemos fiar. Entonces eso es lo principal. Y como podéis ver, pues el diámetro aquí con la de 13 eran 650 milímetros y ahora hemos pasado a unos 705, que es como un 8% más de diámetro respecto a años anteriores. Es decir, que es más alta la rueda. Como se puede ver aquí, si tiramos una línea por la altura de la de 13, cortaríamos aquí, por lo que hay una parte bastante más alta respecto a la de 13. Ajá. La llanta es mucho más grande, lo que ha hecho que, digamos, que el perfil que tenemos de neumático sea más pequeño que el año pasado. ¿En qué nos puede influenciar eso? Pues primero que nada, pensando que esto dentro, entre la llanta y la parte exterior del neumático, dentro tenemos una cámara de aire o está todo el aire dentro. El aire que tenemos ahora, el volumen de aire, es mucho menor, aunque la rueda sea más grande que la que teníamos con la de 13. Lo que hace que, por una parte, llevar el coche a las presiones idóneas sea más difícil porque el freno tiene más distancia hasta la cara interior de la llanta, pero a la vez tenemos que calentar menos volumen de aire. En cuanto a compuestos, ya vemos que este es de agua y este es de seco, pero en los slick, ¿ha habido grandes cambios? Sí que parece que tiene un poquito más de grip el neumático nuevo, pero podemos decir que a términos de grip son bastante similares. Lo que sí que tienen son comportamientos bastante distintos porque si lo pensamos desde este plano, que es bastante bueno para entenderlo, al tener menos perfil, si solicitamos el neumático lateralmente, cuando tiene que aguantar todo el peso, podemos ver que una superficie o un perfil más grande nos va a hacer que sea más como un chicle, que el coche se pueda adaptar con la carga, sobre todo alta velocidad, a lo que es la superficie de contacto del neumático. Mientras que ahora con menos perfil vamos a tener una rigidez lateral, digamos, más grande, se va a mover menos y va a hacer que el coche sea más reactivo, no nervioso, pero sí un poco más reactivo que lo que era la de 13. Lo curioso es que, pese a todo lo explicado por Álvaro, los coches en Fórmula 2 apenas han tenido que modificarse. Creo que te va a sorprender un poco porque lo primero que te diría es que a nivel de esfuerzos o de suspensión es casi lo mismo que el año pasado. ¿Las piezas no cambian? No cambian, al menos en el Fórmula 2. Fíjate, con un cambio, me imagino, de reglaje brutal. Sí, el cambio de reglaje sí que es un poco distinto por el neumático, sí que hay ciertas cosas que hay que cambiar, pero lo que todo el mundo piensa, que quizá triángulos de suspensión, manguetas y todo eso tengan que rediseñarse por completo, no es así. Al menos en una categoría como la Fórmula 2, donde el coche es igual para todos y es Dalar a la que lleva la voz y voto sobre el diseño. Pero, por ejemplo, no sé, rótulas, piezas móviles, ¿también son iguales? Son iguales, el buje nos ha cambiado un poquito, que tampoco mucho, o sea, no es algo día y noche, pero lo que puedes ver aquí, manguetas, triángulos, digamos, los brazos de suspensión que transmiten toda la carga, todo es similar o igual, ya te digo. ¿Y, por ejemplo, frenos? Los frenos siguen siendo iguales, la fricción del freno, pastillas de freno, sigue siendo carbono, mismo fabricante, mismo diámetro, mismas pinzas, así que tampoco cambia el freno. Sí que es cierto que Fórmula 2 nos da una opción de tener dos compuestos, o sea, el mismo compuesto, pero tenemos dos tipos de refrigeración, uno tiene más agujeros que el otro. A ver, por lógica, a mí se me ocurre que requiere menos refrigeración cuando tienes una llanta más grande, porque disipas más fácilmente el calor, en teoría. Y, de hecho, es curioso porque para lo que nos dan un freno con más agujeros de refrigeración, no es para el freno, sino para que salga más calor y sea capaz de transmitirlo a la llanta, que es la que está más alejada respecto a la llanta de 13. Claro, claro, porque esto, a ver, bueno, voy a ver si lo puedo levantar, que me cuesta Dios ayudar. Está un poco, sí. Claro, aquí hay mucho más agujero, por decirlo así, ¿no? Exacto. Hay mucha más luz. Exacto. En teoría debería poder disiparse más el calor. La manera de verlo, de que tengamos un material de freno con más agujeritos, como se suele ver en la tele de refrigeración, es que, al final, el disco de freno va a tener el mismo diámetro, con lo que tenemos más distancia, y el tener más agujeros en el freno nos permite que el calor suba más, vaya alrededor de toda la llanta y podamos ser capaz de calentar toda esta superficie de llanta, que es mucho mayor que antes y está más alejada. Claro, es importante reseñar eso, ¿no? Que el calor del freno es crucial para calentar al neumático. Sí, sí, totalmente. A lo mejor no la superficie, pero sí todo el aire de dentro. Exacto. Al final, siempre que frenamos el coche, lo que tenemos que pensar es que ese calor se va a transmitir a la llanta y entre el calor que se transmite a la llanta y por la parte exterior, que por fricción el piloto al girar el coche y al estar en contacto con el asfalto se va calentando, va generando calor desde aquí y desde la llanta al núcleo del neumático, que es lo que nos interesa para generar la presión que tengamos de objetivo y poder llevar ese neumático a trabajar en las condiciones ideales, digamos. Lo que vamos a tener es una pequeña placa de carbono, que lo que hará es con el diámetro de la llanta cubrir, digamos, toda la parte interior de la llanta. De esta manera lo que hace es que todo el calor que pudiese salir por este agujero, que es bastante grande, no salga tanto y el carbono, esa plaquita de carbono actúe como barrera un poco para dejarlo dentro de la llanta. Y otra cosa que estoy notando, a ver, pesa mucho, pesa porque esta es la de 13, esta no pesa tanto. No, no, comparado con las de este año, para que se haga una idea de la gente, el eje delantero son unos 5 kilos más y el eje trasero incluso 6 kilos y medio más. Por neumático. Por neumático. Qué barbaridad. Que eso nos está añadiendo al coche unos 25 kilos extra de masa. ¿Los mecánicos que habéis hecho con ellos? Pues están entrenando mucho y claro, ¿qué pasa? Que siempre, bueno, el pit stop, todos los equipos son muy competitivos, pero ellos es cierto que siempre son de los que más, dentro de que todos son buenos, pero aún así, claro, el cambio del peso y, digamos, el equilibrar un poco el cuerpo, ¿no? Al dejarlo al lado y todo, es algo que todos los equipos tienen que entrenar. Ahora hay que ver cómo se conjugan todos estos factores con el coche en marcha. Y sin salir de la fábrica, el simulador es nuestra mejor herramienta. El piloto de prueba será Diego Menchaca, que corrió las World Series y la GP3 con 13 pulgadas y ahora milita en la GT World Challenge con llanta de 18. Él nos dará los datos necesarios para entender cómo se comporta cada neumático. Empezaremos con el de 13 pulgadas en Retool Ring. Bueno, primero de todo hay que entender que el Formula 2 es un coche muy pesado, y con una batalla o distancia entre ejes muy grande. Entonces, siempre tiene cierta tendencia al subviraje. Vale. Como la goma de 13 tiene más perfil que la que vamos a tener con la de 18, por ejemplo, sí que hace que el coche, por ejemplo, en alta velocidad se acople muy bien con el neumático porque flecta bastante el lateral, la carga la coge bien, por decirlo así, es bastante dócil y digamos que sí que es un poquito menos reactivo que el que hablaremos después. Entonces, es un coche que sí que rota, pero que son coches que normalmente al piloto le cuesta. Terminada la vuelta con el neumático para llanta de 13, es tiempo de compararlo con la de 18. La primera cosa que se puede ver es que la velocidad final de recta es similar, eso es algo que está bien, porque al final sí que es cierto que ahora al haber más diámetro se supone que debería cambiar, pero tenemos la relación final del cambio ajustada este año y nueva para compensar el porcentaje de lo que cambia ese diámetro para que la velocidad... Eso es, exacto, un desarrollo cambiado para que en cuanto a velocidades podamos dejar las relaciones de marcha que hemos usado el año pasado. Y luego también podemos ver que la aerodinámica y el drag o la resistencia al avance es parecida, que es otra cosa que esperábamos. Él en entrada se ve un poquito, pero algunas curvas sí que está aprovechando más la entrada y eso es porque el coche, digamos, que el longitudinal, el grip que tiene, es un poquito mayor al que tenía él con la llanta de 13. Clarísimamente. Y ahí lo vemos otra vez cómo ha podido hacerlo. Sí que es cierto que en curvas rápidas se hace quizá un poco más crítico de conducir. A priori tendría que ser menos subvirador. Exacto, debería ser un carácter del neumático. Exacto. Vamos a escuchar qué piensa el piloto. Sí, es muy notorio, muy muy notorio porque es un coche muy pesado. Y bueno, la primera sensación con el neumático 13 era algo muy parecido a lo que yo tenía en GP3, que es un neumático que a mitad de curva por lo general degenera un poco de under, de subviraje. Cuesta un poco, siendo un coche tan pesado, rotarlo. Es mucho más pervisivo en curva lenta, por ejemplo, que el neumático de 18. Después montamos el de 18 y en lo que es curvas de mediana, alta velocidad, la verdad es que en entrada y ese subviraje del que te hablaba desaparece prácticamente. El coche es mucho más reactivo y es muy gracioso porque tiene un comportamiento muy similar al neumático que utilizo en GT3. Que lleva también llanta 18. Exacto. Son Pirelli y el comportamiento es muy 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 similar y al igual que en el GT3 no es nada permisivo en entrada a curva lenta. Y la visión con los neumáticos más altos era notorio aquí. La goma no es que sea tanto más grande, pero esa pequeña diferencia realmente cuando hicimos el cambio fue lo primero que noté. Que tengo dos torres aquí. Y además lo que me sorprende en definitiva es cómo de distinto es para el piloto y qué poco cambia en los tiempos. Creo que para rookies viniendo de coches más ligeros como un FIA F3 o el antiguo Fórmula 3 o como Eurofórmula va a ser más fácil esa adaptación. Y también, eso estoy seguro, irá mejor para unos estilos de manejo que para otros. Por ejemplo, a mí lo que es el simulador, hablo solo de esto, me acomodó muchísimo más la llanta de 18. Quizá tengo la influencia del tema de GT3. Ese para mí es un mensaje clave, que puede existir una similitud en coches tan distintos por peso, por concepción, por aerodinámica. Pero cómo la concepción de la goma puede trasladar incluso sensaciones. Claro, sí, al final del día, aunque estás hablando de un performance muy distinto, cargas muy distintas, pero es el mismo fabricante. Entonces, la lógica me dice que son dos gomas que requieren una llanta de 18, alguna similitud tendrán. Y llegados a este punto, solo nos queda por conocer la opinión del que se juega el dinero y la reputación de su equipo. La opinión del jefe. La primera pregunta, ¿seguro que te ha costado dinero? Sí, el kit de la conversión de la llanta 13 a la 18, creo que era ciento y pico mil por coche. O sea, desde el punto de vista del equipo, es una p***. ¿Por qué? Porque cuando se empieza un trienio, el que acierta antes en el setup perfecto de base del coche, está delante. Mucho que ver el piloto siempre. Una vez pasado el primer año, el pado cabla y la información va pasando. Con lo cual, el segundo año los coches ya están. Ya están ahí. Y el tercero son todos absolutamente iguales. ¿Qué ocurre? Que nos han p*** el tercero. Porque en el tercero nos han metido un diferencial que es como si fuese un primer año. Y luego está el tema Pirelli. El tema Pirelli, esto va a ser una información para Pirelli, es la mejor información porque... Es una mirada al futuro, prácticamente. Es que son carreras. La cuestión es que para ellos, seguro que tampoco ha sido fácil, el desarrollar un neumático completamente nuevo, para formulados... Bueno, yo creo que ellos lo tenían desarrollado ya para los turismos. Yo creo que los GTs llevaban este tipo de neumáticos ya hace tiempo. Y hacen mucho hincapié además en que quieren trasladar conceptos al menos, GTs sobre todo, a monoplaza. Es que esto siempre ha sido así. Si tú miras, la Fórmula 1 viene de Inglaterra. Las llantas de 13, que son las que se han llevado toda la vida, cuando se tomó la decisión de ese tipo de llantas, pues entonces corrían con los Ford Cortina, con los Minis, con los Jaguars, que eran todos llantas 13. Entonces era lo mismo. Digamos que la Fórmula 1 va siguiendo en el tiempo lo que ha ido pasando. Este tipo de neumáticos que están utilizándose hoy por prácticamente todos los constructores en los coches de calle, obviamente era un paso que había que dar. Lo que nos queda claro después de nuestra visita a Campus Racing, que es que se ha trabajado a destajo. Primero por la crisis del coronavirus y segundo por este cambio de filosofía del neumático. Esto último viene casi forzado por Pirelli, por las marcas de coches de calle y por otras competiciones. Era un paso necesario hacia el futuro y sus ecos llegarán también a nuestros coches. De momento, por lo visto en pista, es evidente que han traído cambios a la parrilla. ¿Qué es lo mejor? Que dentro de dos años podría ocurrir lo mismo en la Fórmula 1. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. En Soymotor.com no dejamos de hacer vídeos de motor.